Música Muy buenas chicos, estamos en el especial 10.000 más 800 suscriptores de ManuCraft Y muy buenas tienen que estar ya por aquí Pero está en cuerpo, pero no en jugador Porque he tenido que abrir una cuenta para que ella esté presente Me quería estar presente ella Pero la cosa es Hemos tenido ya Bueno, hemos hecho una pequeña recopilación de vídeos Hemos estado hablando con el jurado Que ha sido Nini, Radixan, Diego Aveiro, Tinenka y yo Y bueno, hemos decidido ya Quien es el ganador, vale Pero vamos a cegar los nervios hasta el final Y nada, antes de nada Antes de poner la pequeña recopilación de todos los vídeos que me habéis enviado Bueno, vídeos y algo que no era un vídeo Era una cosa bastante extraña Pero lo pondremos por ahí, vale Intentaremos ponerlo por ahí de alguna manera Y nada, quería agradeceros Como ya digo, el que estáis por aquí Estas 10.800 personas que me seguís ya día a día Y que veis mis vídeos Y que cada vez esto está creciendo de una forma impresionante Yo ni me lo creo todavía Y nada, la cosa es agradecerlo Decir que esa cuenta premium va para la persona que consideramos En total el jurado que más se lo ha currado Pero no queremos que haya enfado después de este concurso Ya que, bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que se lo ha curado mucho Ha estado la cosa, pues, bastante reñida Pero ha habido algo que nos ha gustado en especial Y es lo que vamos a enseñar, ¿no? Entonces, bueno Ahí va una recopilación de todos los vídeos que nos habéis mandado, chicos Espero que os guste Y después volveremos para decir quién ha sido el ganador Así que ¡Qué nervios, eh! ¡Dala el play ya! ¡Venga, hasta ahora! ¡Gracias! 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 Todos los bloques y objetos que trae este pedazo ¿ escuela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cuenta de Twitter es... Es decir, bueno, sí. Felicidades, felicidades, que me estoy poniendo nervioso. Felicidades, muchas felicidades. Gracias por ver el video. Y nosotros aquí nos despedimos para dejar paso a esa intro ganadora. Espero que os haya gustado a todos un montón. También decir que de vez en cuando, cuando se me vaya mucho la pinza, pondré algunas de las intros que habéis mandado en mi canal y tal. Y bueno, cuando la veáis en algún video, pues una review, un tutorial, una snapshot, lo que sea, pues se me pasará por la cabeza ponerla y aparecerá. Y la de Kinoch, pues ocupará un lugar muy especial en mi corazoncito latino de zombie. Y de vez en cuando, pues también, igual, es la que más aparece porque me ha gustado bastante. La verdad es que ha molado, me ha molado a mí, ha molado a Tinenka, a Raddy, a Oddy, a todo el mundo. Nos ha gustado un montón. Y pues nada, enhorabuena Kinoch. Y no sé tu nombre, lo sabré después porque contrataré contigo. A ver si aceptas o no aceptas el regalo, porque si no aceptas el regalo, igual, se sortea de otra manera. Quizás, no sé, quién sabe. La cosa es, mucha suerte a todos para el próximo sorteo, que seguramente será para los 20.000. Quizás, quizás, vamos a, vamos a, seguramente sí. Entonces, nada chicos, mucha suerte, seguramente esto pasará volando el tiempo hasta llegar a 20.000. Ya veis que hemos conseguido esos cientos más en una semana. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente video. Y hasta luego. Ah, tiene que, no se puede mover. Pero yo lo hago. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!